Señor Presidente, permítame antes que nada felicitarlo y desearle el mayor de los éxitos en el desempeño de la Presidencia de este Consejo, órgano esencial del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que hoy más que nunca resulta imprescindible para dar respuestas a los enormes desafíos y violaciones a los derechos humanos que observamos en las distintas regiones del mundo. Cuenta para ello con el firme compromiso de la República Argentina. El 10 de diciembre pasado, la Argentina celebró el 40 aniversario de la recuperación de la democracia y el inicio de un nuevo gobierno liderado por el Presidente Javier Milei. Se trata para los argentinos del comienzo de una nueva era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Desde la recuperación de la democracia en 1983, la Argentina consolidó como política de Estado y como uno de los ejes fundamentales de su política exterior, la promoción y protección de los derechos humanos. Luego de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, la Argentina otorgó rango constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes. En este sentido, la Argentina defiende con firmeza el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos y ha hecho contribuciones sustantivas para el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. Trabajaremos para fortalecer la agenda multilateral de una manera constructiva y equilibrada, favoreciendo siempre un diálogo franco y transparente con todos los Estados, con la activa participación de la sociedad civil, a fin de fortalecer la capacidad de este órgano para actuar de forma efectiva frente a situaciones urgentes de violaciones de los derechos humanos. Señor Presidente, en diciembre del año pasado celebramos el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 30 aniversario de la Declaración de Viena. Los compromisos que entonces asumimos deben guiar nuestro accionar en los próximos años y reflejar el compromiso de nuestros países con los tres pilares del Sistema de las Naciones Unidas, a saber, paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. El contexto internacional actual torna imprescindible recordar que los tres pilares de la Carta de la ONU son más que la suma de sus partes individuales. Se apoyan mutuamente y el éxito de uno fomenta el éxito de los demás. No podemos elegir qué pilares respaldar ni podemos centrarnos en uno en detrimento de los demás. Hacerlo sería ignorar los aprendizajes del pasado y dar pie a futuros conflictos. Como sostuvo el alto comisionado Volker Turk en junio pasado al presentar el Informe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin derechos humanos no puede haber paz duradera ni tampoco una prosperidad sostenible. En este sentido quiero señalar que la Argentina asumirá un rol muy activo en defensa de la libertad y los derechos humanos. A dos años de iniciada la agresión rusa contra Ucrania, reiteramos nuestra firme condena a la invasión y exhortamos a Rusia a cesar inmediatamente en el uso ilegítimo de la fuerza. Reafirmamos nuestro inquebrantable compromiso con la soberanía, independencia política, unidad e integridad territorial de Ucrania y condenamos enérgicamente todas las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario resultantes de esa agresión. En diciembre pasado, con el cambio de gobierno, la Argentina se reincorporó al core group de la resolución sobre Nicaragua, preocupado por el agravamiento de la situación política, social y de derechos humanos en ese país. Del mismo modo, la Argentina se reincorporó al core group de Venezuela y no puede dejar de expresar su profunda preocupación por la situación estructural de derechos humanos en ese país de Sudamérica, conforme dan cuenta los sucesivos informes de la Oficina del Alto Comisionado y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, quiero ser claro. La Argentina no aceptará que se invoque la soberanía, consideraciones de desarrollo ni las sanciones económicas como justificación de los Estados para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos internacionalmente desconocidos. Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria. De la misma manera, condenamos el terrorismo internacional dondequiera que ocurra y nos solidarizamos con aquellos Estados que padecen sus consecuencias. La pérdida de vidas inocentes por este flagelo es inaceptable y requiere redoblar los esfuerzos y compromisos de nuestros Estados en su lucha. El pueblo argentino conoce muy bien el dolor que causa el terrorismo internacional. El horror del ataque terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992 y el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en julio de 1994, los cientos de muertos ocurridos en ambos atentados siguen presentes en la memoria colectiva y el grito de una sociedad que exige justicia. Es por ello que exigimos una vez más al gobierno de Irán a cooperar de manera plena con la justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del brutal atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes. La Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. De la misma manera, nos preocupa profundamente la situación de Gaza e instamos a que se respete el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el actual conflicto, incluyendo fundamentalmente la obligación de proteger a la población civil en los conflictos armados. Señor Presidente, vivimos épocas de enormes desafíos. La Argentina apoya firmemente la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y continuará trabajando por el fortalecimiento e independencia de los procedimientos especiales y de los órganos de tratados. De la misma manera, vemos en el examen periódico universal una herramienta fundamental para mejorar la situación de derechos humanos en todos y cada uno de nuestros países. Igualmente, quisiera aprovechar esta ocasión para hacer un llamado a todos los países que aún no lo han hecho a adherir a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada y a la Declaración de Escuelas Seguras. Para concluir, quisiera citar las palabras del exsecretario general Kofi Annan. No disfrutaremos de seguridad sin desarrollo, ni disfrutaremos de desarrollo sin seguridad y no disfrutaremos de ninguno de los dos sin respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.